Ya está la cerveza, whisky y agua mineral La banda ya está tocando, ya se sabe en el lugar Donde los plebes se juntan Para el par y comenzar Viene llegando la raza para empezar a pistear En un X del año, Mauricio se ve llegar Y un manujo salga ayer Álvaro se ve bajar Que me toque mi corrido, también el de Nicolás Porque mi compadre Mereño, también lo quiere escuchar Así dice el chiquilín, cuando se empieza a activar Y se rachó el piramo, de las pulgas y el premier De Tijuana y de San Diego, y Montevideo también Sus lugares preferidos Para pasarla muy bien Y seguimos tirando pari con Pajaguay Pero que sea con ganas con Dorises Quintero Uno de ellos a la orden A gente que anda con él No hay que pagar por mujeres Hay que mandarlas traer Porque de aquí no nos vamos Hasta ver amanecer Ya está helada la cerveza Whisky y agua mineral La batalla está tocando Ya se sabe en el lugar Donde los plebes se juntan Para el par y comenzar Se puso buena la fiesta Hay de todo pa' escoger Que canten Luis el tontero Y el compadre Jabor también Que nos canten la del Cach Muchacho alegre también El compadre Mereño y chiquilín Su primo Ramón también Álvaro, Sergio y Mauricio Sin olvidar a Miguel Hombres que son de palabra Respeto y de mucha ley